El desarrollo de este tipo de actividades tiene tres apoyos, que son las consejerías, evidentemente, los profesionales que trabajan en los hospitales, los propios pacientes y, además, haciendo un poco de paraguas y recogiendo esas sensibilidades muchas de las organizaciones no gubernamentales que colaboran con nosotros, como en este caso la Fundación Purarte. Para mí la posibilidad de poder desarrollar algo así con la Fundación Purarte ha sido casi como un sueño, porque es la posibilidad de dar rienda suelta a todo el mundo interior, animales, sabiendo que luego va a ser más fácil la estancia a los niños. La humanización en los hospitales hoy en día es algo muy importante y muy a tener en cuenta, que desgraciadamente en algunos momentos se pierde por la alta tecnificación. Si desde el inicio de la construcción de los hospitales se tiene muy en cuenta en ello, basándose un poco en las necesidades expresadas por los profesionales, pues puede favorecer a todos a la hora de organizarlo y, sobre todo, a los profesionales que son los que están a pie de cama con los pacientes. Servicio de urgencias siempre en un hospital infantil es la puerta prácticamente de entrada de todos los niños para el ingreso. Quiere ser un sitio donde no se encuentren muy desatendidos, donde tengan mucho frío, estructuralmente me refiero, y que puedan ver como una prolongación de su casa la entrada de un hospital que no es su habitante, no habitual.